Fábulas de Tomás de Iriarte, la abutarda, de sus hijos la torpe abutarda, el pesado volar conocía, deseando sacar una cría, más ligera aunque fuese bastarda, y a este fin muchos huevos robados, de alcotán, de jilguero y paloma, de perdiz y de torto la toma, y en su nido los guarda mezclados, largo tiempo se estuvo sobre ellos, y aunque hueros salieron bastantes, produjeron por fin en los restantes, varias castas de pájaros bellos, la abutarda mil aves convida, por lucirlo con cría tan nueva, sus polluelos cada ave se lleva, y es de aquí la abutarda lucida, los que andáis empollando obras de otros, sacad pues a volar vuestra cría, ya dirá cada autor, esta es mía, y veremos que os queda a vosotros, esta fábula nos enseña que es el muy ridículo papel que hacen los plagiarios que escriben centones.